La próxima ponencia nos la dará David Plaza, que nos contará cómo migró más de 40 portales y con más de 25.000 páginas en un año. David Plaza, para quien no lo conozca todavía, lleva más de 18 años de experiencia en el área de las tecnologías de Internet. Ha trabajado en varias consultoras, ha creado y gestionado varias empresas, también ha sido freelance. Desde 2015 empezó a trabajar más asiduamente con WordPress y descubrió todo el potencial que brindaba tanto el software como su potente comunidad. Actualmente gestiona un equipo estratégico de portales web en Maffre, coordina la mitad WordPress de Grignón junto con Fernando López, también es miembro del club Sabandijers y un montón de cosas más que si quiere nos contará él. Imaginaros vosotros cuando tenemos que migrar un WordPress, de WordPress a WordPress, ya se nos complica un poco la cosa. Imaginaros ahora cómo se nos complicaría aún más, se multiplicaría esa complicación cuando tenemos que migrar de otra plataforma que no es WordPress a un WordPress. Ahora imaginaros 40 portales con 25.000 páginas, migrarlas durante un año. Bueno, eso nos contará David hoy. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo has hecho, David? Hola. ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal estará aquí? Bueno, yo solo no lo he hecho, antes de nada yo no lo he hecho, esto ha sido un equipazo de aquí por parte del equipo de Maffre y ahora contaré, os daré más detalles al respecto. Vale, pero lo has coordinado tú todo el trabajo. Sí, lo he coordinado yo gran parte del trabajo, que seguro que es, y realmente no son 40, realmente han sido 56 portales al final y un poquito más de un año, pero vamos, luego os contaré más en detalle durante la charla. Estoy ávido de saber cómo lo has hecho, así que ya te doy paso y comienza cuando quieras. Vale, muchas gracias Luis Miguel. Bueno, antes de nada, os iba a comentar, por allá el año 2010, más o menos el 2010, hubo un fugitivo por allá en Georgia, que se estaba escapando de la ley. Iba con un coche, con una carretera, iba todo gas, intentando escapar de la policía, pero como no, como el típico de película, se encontró con un control policial que estaba esperando a pocos kilómetros donde estaba escapando el fugitivo. Y como que no, como la típica cadena de pinchos de los policías americanos, que ponen en las carreteras, el fugitivo llegó hasta el final, llegó a donde los pinchos, pinchó las ruedas, disparos de más de policías, coche salió volando por los aires. Imaginaros ahí la escena, volcando directamente a varios metros alejados de la carretera y diferentes policías, pues bueno, fueron a por el fugitivo, como no, con arma en mano a por el fugitivo. El fugitivo todavía no estaba acabado, estaba consciente, salió del vehículo, se puso a disparar a todos los policías que estaban allí, directamente uno de ellos, un joven policía que estaba allí, resultó, uno de los tiros le alcanzó, pero por suerte, por suerte, llevaba chaleco de antibalas, con lo cual, oye, pues no fue algo peor, ¿no? Algo más grave que podía haber sido, salvo, salvo, porque ese fugitivo, el piloto, el que habían abatido los policías después de disparar a esta gente, llevaba a un compañero, un copiloto, que sí salió del vehículo y que hirió gravemente a este joven policía. Hirió gravemente, tal fue así, que este policía tuvo que ser ingresado en el hospital y acabó en coma en el hospital. Pues imaginaos la situación, ¿no? Días después, tiempo después del ingreso de este agente en el hospital, este agente despertó del coma, pero se encontró con algo insólito, algo que no llegaba a entender y encima imaginarlo, en ese momento el policía que se estaba despertando poco a poco, se le abarrió los ojos en el hospital, miró a su derecha, veía que la máquina a la cual estaba conectado, la típica máquina de pulsaciones pi, 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 que oímos siempre, que vemos siempre en los hospitales y demás, no estaba funcionando, estaba apagada. Más, estaba conectado a una vía, la típica vía de suero, y la bolsa estaba vacía. Tenía a su derecha un jarrón de flores, que estaban secas completamente. El policía se puso a dar voces, pidiendo ayuda, pero no, nadie le respondía. Estaba todo en silencio en el hospital, él se encontraba en la habitación del hospital, pero no había ningún ruido. Se acaba de levantar del coma, como buenamente, con el paso de los momentos, intentó hacer esfuerzo, consiguió levantarse de la cama, llegó a duras penas a la puerta, bastante cansado y fatigado de haber estado tanto tiempo sin moverse, y cuando abrió la puerta del hospital, se encontró con algo desolador, se encontró con un hospital vacío, no había gente en el hospital, no había luz en todo el hospital, había objetos tirados por todas partes, objetos rotos, no entendía qué estaba pasando. Lo que estaba pasando a esta gente es que la gente era Rick Grimes, es el agente de policía de la serie The Walking Dead, y se acaba de encontrar con un apocalipsis zombie. Estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver un apocalipsis zombie con una charla de WordPress y con la admiración? Bueno, pues yo en muchas ocasiones, y concretamente recuerdo un proyecto de hace ya bastantes años, ya más o menos una década, que muchas veces cuando me levantaba por la mañana, yo me levantaba con pesadillas o con sudores del proyecto en el que estaba metido. Son de estos proyectos que podríamos llamar un proyecto apocalíptico o un infierno de proyecto. Bueno, si fuera un infierno, preferiría siempre irme a un infierno, si por ejemplo estuviera Lucifer Monistán o de la serie de Lucifer, preferiría irme al infierno antes que un apocalipsis. Pero no sé si eso ha pasado alguna vez en vuestros proyectos o en vuestra vida profesional, que os habéis encontrado en un proyecto, como decimos aquí llanamente muchas veces, en un marrón enorme y que no sois capaces de salir de él. Y al final, en base a la constancia y demás, se consigue salir. Pero bueno, voy a entrar un poquito en detalles de este proyecto que os he estado comentando hace un momento. Pero es un proyecto en el que era un portal que tenían que hacer una migración, como no, era una migración que tenían un portal que no funcionaba ya por entonces, ya el responsive no iba muy bien aquel portal, no funcionaba bien el móvil. Era un portal que, fijaros cómo son las cosas, estaba hecho en PSP, era un desarrollo a medida. Y en ese caso, en la de consultorios trabajada, pues le ofrecimos una migración tecnológica a .NET. Fijaros cómo cambian las cosas, ¿no? Le ofrecimos una migración tecnológica a .NET, le presentamos la propuesta, más o menos todo le cuadraba a él, habíamos hecho anteriores reuniones de requisitos y demás con él, todo le cuadraba, pero llegamos a la parte, cuando presenta la propuesta y te llega el cliente y dice, David, muy bien, el alcance está perfecto, habéis entendido la idea, soy lo que necesito, yo creo que vosotros sois capaces de conseguir lo que yo necesito plamar en mi página web, pero este precio, no puedo permitirme este precio actualmente. Tengo un presupuesto muy limitado para hacer esta migración, este es mi presupuesto, y darle una vuelta a ver que podéis ajustar alguna cosa. Bueno, hablamos con el cliente, intentamos acortar, limitar más el alcance para reducir el coste, pero no, no, el cliente sí o sí quería el alcance de su proyecto tal cual, cumplirlo, tal cual estaba en la propuesta, pero reducir el coste. Bueno, tras varias dialectos, hablando con superiores y demás internamente, lo típico, dices, bueno, es un proyecto que nos interesa, por el portfolio, para incluir, nos viene bien hacer el proyecto, venga, vamos a aceptarlo, hacemos nuestros ajustes, nuestro número, reducimos márgenes de beneficio, aumentamos un poco el tiempo de plazo, por si acaso, y venga, y se lo remerciamos al cliente. Se nos llevamos al cliente, y como decía, el peor de los proyectos en los que he estado en toda mi vida, y os lo digo así sinceramente. Fue un proyecto de una duración, estábamos hablando de unos tres meses aproximadamente, que iba a ser el proyecto, se alargó a un año, creo que es el proyecto en el que más horas he echado, más pizzas he comido en la oficina, más noches he pasado en la oficina, que levanten la mano los que estén viendo, ya que no estáis aquí, no veo a vosotros, pero que levanten la mano, si queréis, de donde estáis viendo esta charla, cuántas veces he tenido proyectos en informática, en IT y demás, que habéis tenido que comeros pizzas en la noche en la oficina, trabajando las tantas, o los que trabajáis o sofreelance desde vuestras casas durante largas noches, trabajando en madrugada, madrugando al día siguiente para seguir trabajando y poder sacarlo, bueno, pues este proyecto fue infernal, ¿no? Aquí a mi esposa hace un rato le comentaba de que iba a hablar de este proyecto y sabía perfectamente de qué proyecto estaba, de qué cliente le estaba hablando, porque fue un proyecto que seguro que marcó con creces, se me marcó con creces en ese momento, ¿no? Es un proyecto que cuando empiezas a hacer una migración, como el tipo de creabas errores, ¿no? Creabas errores y en esta charla, que luego voy a contar un poco más a continuación, la migración de WordPress, espero que lo que os comente, os ayude en vuestros precios de migración. En nuestro caso hemos hecho una migración de 56 portales, estamos a día de hoy mirando 56 portales, pero muchos de los consejos que os deis durante la charla o cosas, comentarios que os haga, os puede valer para migrar un único portal o dos portales o los que tengáis en vuestra vida profesional. Y espero que en sentido os ayude, ¿no? En este sentido, espero que así sea. Este proyecto al final, lo que decía, uno de los problemas claros que tenía este proyecto era el cambio de alcance, ¿no? Era, teníamos un alcance muy fijado en el principio, toma de requisitos, pero cada vez que hacíamos un desarrollo, un diseño, cada vez que se lo presentábamos aquí al cliente, al cliente, no, no, esto no es así, esto hay que cambiarlo, le falta un campo, le falta no sé qué, ok, ok, volví a verlo, no, no, le sigue faltando esto, si el otro, y fue un proyecto, como digo, interminable, de tres meses acabó haciendo un año y pico. Fijaros que era un proyecto de migración de una página web, como decían, de un portal, que era en PHP, que lo firmamos finalmente a .NET, pero es que acabamos haciendo una aplicación de escritorio. Entonces, os puedo asegurar que esa migración marcó tanto, que ese conocimiento, esas experiencias, que es importante en nuestro día a día, en cualquier trabajo que dediquemos, es aprender de los errores y que no volver a cometerlo. Y seguro que con eso yo estuve bastante, bastante escarmentado en ese proyecto y no intenté no cometer esos errores. Os hablaré de proyectos apocalípticos, directamente, a ver, aquí el ratón, por ejemplo, aquí tenéis, estaba hablando al principio de Rick Grimes, aquí en la escena justo en The Walking Dead, cuando él amanece en el hospital, que está todo apagado, estáis ahí las flores secas directamente, pues lo que decía, son proyectos apocalípticos que nos acaban marcando para el resto de nuestra vida, o proyectos infernales, según como queráis llamarlo. Entonces, ahora voy a entrar un poquito más en materia de la migración de los portales que hemos hecho en Maffre. Teníamos un gestor de contenidos que es una solución de pago, lo llevábamos utilizando un montón de años en Maffre. Más antes años, en Maffre no me acuerdo el número exacto de años directamente, no me acuerdo exactamente de cuántos años. Imaginaros cuando estáis en una empresa grande, Maffre, más de 50 portales, estamos hablando de múltiples países, estamos hablando de más de 30 países, que estamos hablando de diferentes personas trabajando el día a día de estos portales, contribuyendo contenido, gestionándolo, la parte también de gente de tecnología y demás que estamos por ahí detrás. Pues imaginaros cuando a alguien se le ocurre el, oye, ya que estamos aquí, tenemos ahora un gestor de contenidos, llega un momento que es, que ya sabéis lo que se llama, obstrucencia tecnológica, que hay que hacer una actualización de esa versión, de ese contenido. No son actualizaciones tan mágicas como las que tenemos al día de WordPress, que actualizas y sigue funcionando todo así, ¿no? Hay muchos CMS que a día de hoy no son así como tal. Y en este caso, era un momento de obstrucencia tecnológica, que os decía, que llegábamos el momento que no estábamos seguros del sobrecoste y el esfuerzo que iba a suponer en hacer este cambio, ¿no? Entonces, imaginaros a diferentes departamentos, cuando le mencionas el tema del cambio, pues bueno, puede poner una cara de este tipo, ¿no? Cuando mencionas el tema del cambio, de, ostras, pero os tenéis que cambiar lo que ya he perdido haciendo años y ahora hacerlo de otra forma. Imaginaros aquí la presión de Rick Grimes, cuando había primer zombie aquí directamente, pues imaginaos la cara de pánico. Pues más o menos, yo supongo que alguien en algún momento, cuando le menciona salir de su zona de confort, empezar a hacer otras cosas, pues entiendo que se puede asustar, ¿no? Y pensar el cambio que puede suponer. En nuestro caso, se juntaron diferentes factores para hacer esta migración, lo que me juro, como el momento, obstrucencia tecnológica, había que actualizar el producto, eso de por sí iba a suponer esfuerzo, tiempo y coste para hacer ese cambio. Entonces, cuando llega ese momento y tienes que facilitarte, gastarte un dinero, invertir un tiempo en hacer algo, hay que pararse, meditar y decir, vale, hacer esto me supone tanto esfuerzo, tanta pasta, pero esta es una vía, pero ya que estoy, en el camino que estoy, ¿qué me supone mejorar y cambiar a otra cosa, no? Y, por ejemplo, veníamos de una solución que el coste del desarrollo actualmente era muy alto, el coste por hora. Era un coste bastante elevado porque no había mucha gente que conocía esa tecnología, con lo cual, el coste era bastante alto. Entonces, son de esas cosas que van pesando, ¿no? Y, por ejemplo, negocio, era muy dependiente de TI. Cualquier cambio, cualquier desarrollo que tenía que hacer, no podía hacerlo con un proveedor sucio local, tenía que hacerlo directamente con un equipo de TI de corporativo y con lo que supone un coste mayor, tiempo mayor de plazos, etcétera. Entonces, ahí lo que se hizo, es que se hizo un pequeño benchmark de diferentes opciones y soluciones que había en el mercado, diferentes que hay, que había soluciones en el mercado, se puntuaban en función de diferentes funcionalidades, características de cada uno de ellos y, como no, una de las más puntuables y la que fue elegida fue WordPress. ¿Por qué fue elegida WordPress? Porque a día de hoy, WordPress, el repositorio, la marketplace que tiene de plugins, tanto de plugins gratuitos como de plugins de pago, es brutal. O sea, es brutal. Funcionalidades que, por ejemplo, con la antigua CMS nos costarían meses, meses desarrollar y debíamos saber en qué condiciones se desarrollarían y se implementarían en WordPress es llegar, comprar un plugin, pagar una cuota mensual o pagar una cuota de lifetime que haya hasta cuotas de lifetime y ya lo tienes. Y encima tienes soporte, tienes tu mantenimiento, tienes tus tickets y ya lo tienes y lo pones en tu WordPress y lo tienes funcionando. Entonces, este tipo de cosas se valoran mucho cuando vas a hacer un tema de migración, ¿no? Luego, por ejemplo, otro factor importante y que se requería por parte de negocios que tuviera mucho más dependencia como decías de TI, Directamente y que ellos pudieran modificar el portal, hacer cambios, y otra de las cositas que teníamos ahí que negocios lo estaba pidiendo hace tiempo es que pudiera editar y pudiera ver el contenido según lo estaba editando, El full editing que llevamos ahora, ¿no? Que está tan de moda ya con Gutenberg y demás, pues ese tipo de cosas pues lo estaban pidiendo, ¿no? Entonces, las diferentes opciones que vimos en ese momento con WordPress sabíamos que iba a ser el CMS y era el elegido, pero había un tema con los Builders que había en aquella época. Esto estamos hablando del año 2018 cuando se empezó a plantear esto para que tengáis también un tema de época de decisiones y que lo había en el mercado. De las diferentes opciones que había ahí en el mercado, una de las que había, que finalmente fue elegida fue Divi. Elegimos Divi porque ya te permitía edición frontal, en su momento los plugins, las plantillas, precios, costes y en la experiencia, años que llevaba en el mercado, formación, tutoriales que había a día de entonces en el mercado, pues era la solución que vimos acorde y elegimos la opción de Divi, ¿no? Eso sumó un plus a WordPress porque por aquel en el 2018 Gutenberg estaba aprendiendo a andar, como quien dice, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí fue la opción de elegida Divi. Y luego, otra casuística cuando hablamos de empresas grandes es el tema de la seguridad, ¿no? Un portal comercial tiene que ser lo más seguro posible, no puedes, puedes, tienes que tratar de que sea lo más seguro posible. A día de hoy, WordPress, que lo digáis muy alto, no tiene buena fama fuera de los que estamos aquí. Los medios enseguida están con los clickbait con titulares alarmistas de que si no sé cuántos WordPress hackeados, etcétera, son WordPress que hackean y que piratean, por así decirlo, porque son, están desactualizados, ¿no? Quien lo gestiona no está encargado de actualizarlo, lo tienen en hosting que no tienen ni siquiera las mínimas medidas de seguridad y es habitual, pero los medios siguen saliendo, ¿no? Pero ahora sí, para mejorar el tema de WordPress de seguridad, nosotros le dimos una vuelta a cómo implementar. Sabíamos que la solución era WordPress, pero nos teníamos que ir un pasito más, ¿no? En este caso, nosotros intentamos ir a un WordPress, por así decirlo, vitaminado, donde implementamos algo más de seguridad. Lo que intentamos por nuestra parte, y eso es una de las cosas geniales que tiene WordPress, es nos fuimos al repositorio de WordPress y buscamos qué soluciones había en el repositorio de WordPress que nos podían ayudar. ¿Cómo no? Encontramos la solución Simple Static. Si no lo conocéis, está en el repositorio de WordPress, es súper útil y lo que se encarga de esta solución es de coger tu WordPress que tienes contribuido, tú tienes tu opción, tu usuario y demás, donde editas WordPress y ahí directamente, tú con ese plugin, lo que hacía era gestionar, perdón, crear una versión estática de tu WordPress, crearle unos ficheros estáticos. ¿Para qué? Para separar lo que es la parte de edición frontal con la parte que ve el usuario. Entonces, ahí por nuestra parte hicimos una solución un poquito más, fuimos un poquito más adelante con esta pequeña pop, viendo el potencial que tenía y lo que hicimos es diferenciar el entorno, separar entornos. Creamos un entorno único, privado, donde solamente ciertos usuarios pueden entrar en ese entorno privado donde tienes tu WordPress, puedes editar tus páginas, puedes editar tu entrada del blog, subir tus imágenes, tus PDFs y está todo segurizado y solamente pueden entrar ciertos usuarios directamente a ese WordPress. Y luego con un proceso que me ha llamado el proceso de planchado, directamente lo que hacemos es, con un proceso que recorre ese portal directamente genera unos ficheros estáticos con una serie de ajustes que hacemos añadidos por tema de paginación o tema de dinamismo, cogemos esos ficheritos, cogemos un repaso de ese fichero, de ese WordPress, perdón, de ese sitio web, cogemos eso, generamos un fichero estático y nos vamos a otro servidor que si es un servidor público, dejamos ahí los ficheros estáticos y estamos subiendo un frontal generado con HTML estático directamente de WordPress. Con lo cual hemos separado un entorno privado de WordPress que no es accesible por un entorno público donde la gente ve. tema de inyecciones, SQL, tema de hackeos, tema de cualquier vulnerabilidad o lo que sea, pues lo tienes, en nuestro caso no existe directamente, ¿no? Porque no hay vinculación directamente de lo que hay en el estático con lo que hay en la parte privada en ningún momento. Son completamente entidades separadas que no son accesibles a internet, con lo cual eso que te estás quitando ahí y mejor la seguridad. Bueno, pues con estos añadidos, más el añadido como no, de WordPress, ¿cuánto pagáis por la licencia de WordPress? Por favor, ¿alguien está pagando por la licencia de WordPress? Nadie paga por la licencia de WordPress porque no hay licencia para WordPress. Pues con todas estas cosas que estamos comentando, sí o sí, WordPress fue la solución elegida para hacer la migración de todos nuestros portales, de 56 portales comerciales, migrarlos a la solución de WordPress Vitaminal, o como que llamamos. Pero para hacer esto, para hacer esto, una vez ya tomado la decisión de que íbamos a hacer el cambio directamente, lo importante es el equipo, ¿no? El equipo y la planificación. Una vez te planteas hacer este hito tan grande, este hecho de una migración tan enorme, y no solamente enorme como tal, en el sentido de la migración de los 56 portales, ahora luego iré contando un poquito más a detalle, hay muchísimo más por detrás, ¿no? De estos 56 portales. Pues aquí lo que estoy moviendo es el tema del equipo directamente. El equipo que teníamos cuando empezamos todo esto, éramos en torno a unas 5 o 6 personas más o menos. Aquí veréis una fotografía, una imagen de Walking Dead, de la primera temporada de Walking Dead, que están aquí los diferentes supervivientes de en aquel momento, como una familia compartiendo ahí, de los pocos momentos que tuvieron felices de esa primera temporada, ¿no? Compartiendo los momentos, ¿no? Entonces aquí nosotros partíamos de un equipo de unas 5 o 6 personas y sabíamos que se nos vería un trabajo enorme. ¿Por qué se nos vería un trabajo enorme? Porque nosotros no solamente nos hemos dedicado a migrar los 56 portales y las páginas, no. Nos hemos dedicado, además, a dar soporte a negocios, a nuevos evolutivos, a cambios con el actual gestor, contenidos que había de pago, más luego los WordPress que se han ido publicando, han necesitado soporte, ahorita ayuda y demás. Entonces, sabía perfectamente que teníamos que dimensionar nuestro equipo, ¿no? Directamente. Entonces nosotros pasamos en ese momento de 5 a 6 personas que eran más o menos, pasamos a unas 11 personas que llegamos al final. Este es un tramo, estuvimos un tiempo que siendo 9 personas y luego finalmente tuvimos que ampliar más todavía de los desbordados que estábamos, siendo unas 11 personas. Esto ha pasado concretamente en nuestro equipo donde estamos nosotros, el equipo de portales por el que estoy hablando de aquí, pero más áreas de negocio que lo comentaré un poco más adelante, también han influido, han tenido que crecer también por la carga de trabajo enorme que supone. Porque no solo esto, la migración, cuando se empezó a plantear la migración se puso una fecha. ¿Por qué una fecha? Porque a día de hoy pues se paga una licencia y si quieres salir del CMS y al final también meter un poquito de hacer represión o promover el cambio, tienes que meter una fecha, tienes que poner una fecha de online y decir, bueno, pues hasta aquí estamos con el gestor de pago y a partir de aquí ya no hay gestor de pago. Entonces, en nuestro caso fue la fecha elegida, fue el 31 de diciembre de este año en curso y teníamos esa fecha fija, sí o sí, para cumplir esta migración y este hito de migración. En el caso del equipo que está comentando que vamos a las 5 o 6 personas que vamos ampliando una de las cosas que son los jefes y las jefas de proyecto que hemos tenido en el equipo una pieza clave y yo creo que es uno de los beneficios por los que a día de hoy estamos llegando bien en curso a acabar las migraciones es que toda la gente que entró en el equipo conocía a WordPress quien no lo conocía poco a poco porque le conocía más el antiguo gestor de contenidos recibió formación y escribió formación al respecto todos sabían de WordPress y sobre todo tenían algo, algo de conocimiento tecnológico y de conocimiento tecnológico o técnico me refiero a saber ver un error de JavaScript saber ver si se ha roto la página es por un error de que ha habido un fichero corrupto si faltaba no sé qué si ha sido por un proceso y todo eso también al final nos ha ayudado a que las personas que están gestionando estas migraciones cada una de las personas haya podido llevarlo a cabo también agilizar aún más ese proceso de migración luego una vez que ya se dimensionó el equipo pues la siguiente fase es la parte de planificar planificar poner sobre papel cualquier planificación a X fecha oye pues no sé vosotros pero siempre cuadra si pones una estrategia de X inicio X final directamente de la de inicio de un proyecto ahí más o menos todo cuadra y todo y sin ningún problema te va a cobrar pero eso sabemos que no es así que nunca es realista 100% esa planificación en nuestro caso sabíamos que eso era variable yo recuerdo ese momento en el que vimos todo en pantalla todos los proyectos paseados por diferentes meses y demás y todos los que estamos ahí lo comentamos sabíamos que era imposible cumplir esas flechas porque siempre hay casuísticas diferentes en diferentes países en negocio hay gente que tiene sus campañas campañas en ese momento de publicidad fuertes que tiene una contribución enorme porque está recontribuyendo cierta sección que tiene carga de trabajo porque está potenciando X producto de venta en ese sentido muchas veces cuando haces una migración tienes que estar pendiente tienes que estar muy pendiente de lo que está haciendo el negocio al migrar y tienes que encajar con ellos no puedes ponerte a migrar en el portal y cuando él a migrar decirle a negocio oye ya está publicamos y te dice negocio sí sí publica tú pero todo lo que he hecho durante estos meses a ver qué pasa eso luego hablaremos si queréis en la parte de contribución pero es importante la planificación y en nuestro caso una parte muy importante de la planificación y yo creo que es a lo que a día de hoy nos ha permitido conseguir el hito que estamos consiguiendo de esta migración es flexibilidad ser conscientes que esa planificación no se tiene por qué cumplir a rajatabla que hay que ser muy flexible y sobre todo tener identificados ciertos proyectos que nosotros teníamos en ese momento que puedan ser flexibles a la hora de moverse de fechas si teníamos proyectos que a lo mejor empezaban en enero y había un riesgo de que esos proyectos por equis motivos no se fueran a iniciar por el hecho por tema de negocio o lo que fuera que no se fuera a iniciar teníamos otros proyectos que ya teníamos aprobado y que sin ningún problema nos ha venido al ok de que se pueden adaptar fechas y eso sinceramente en gran medida nos ha dado la vida para poder cumplir los hitos si hubiéramos ido arrasando proyectos y demás y hubiéramos esperado a cumplir la fecha hubiera sido enviable hubiéramos tenido que meter a más gente en el equipo con lo cual hubiera habido más descoordinación y en ese sentido no hubiera sido posible y luego no sé vosotros y vosotros a los que estáis viendo este directo pero si a día de hoy habéis hecho planificaciones y demás de proyectos cuando hacéis la típica planificación de proyectos una de las cosas importantes es el tema de riesgo de riesgos en los proyectos no sé pero yo este es el primer en el proyecto así grande bueno yo creo grande pero mejor dicho el primer proyecto de mi vida en el que uno de los riesgos del proyecto he puesto el COVID he puesto pandemia antiguamente pues esto qué tipo de cosas no era pero era más que posible cuando empezamos a hacer la planificación a primeros de 2020 que durante en algún momento del 2020 cuando ya bueno primeros de marzo y demás cuando empezamos a hacer la gestión de planificación de que al aguento alguien pudiera tener el COVID pudiera ser baja por enfermedad durante X tiempo en el conocimiento entonces lo tuvimos que incluir otros riesgos que hemos tenido en el proyecto y que hemos detectado y que los años era el tema de bajas de paternidad durante todo el proyecto somos un montón de gente del equipo y ha habido tres bajas de paternidad yo mismo incluido que tuve baja de paternidad este año en febrero que nació mi teque que está por ahí nació hace poquito entonces todo ese tipo de cosas pues las tienes que encontrar en los proyectos luego otro típico comentario que siempre hacía un compañero un saludo desde aquí si estás viendo siempre decía que hay que tener cuidado de los proyectos por si pasa algo porque te puede atropellar un autobús y razón tenia tienes que dejar todo documentado tienes que estar todo bien porque si te pasa si te pilla un autobús pues adiós a esa persona que está gestionando proyectos y demás por suerte no ha pasado en ningún momento en todos estos años que llevo gestionando proyectos y trabajando en ITE pero oye era siempre un chascarrio que me decía muchas gracias de que puedo atropellarte un autobús y luego también otra parte importante de los proyectos los riesgos que por eso es el proyecto este infernal apocalíptico que os decía al inicio es el cambio de alcance el cambio de alcance es mortal en una migración tan grande o sea es imposible cumplir fechas ni aunque hay que ir a tener mucho padding de margen en las fechas es imposible cumplirlo imposible cumplirlo directamente si hay cambios de alcance constantemente tanto al inicio como al final entonces en este caso nosotros lo que dejamos muy claro es que al empezar la migración de portal tal cual estaba el portal tal cual estaba en la versión de la actual CMS tal cual con ese mismo contenido iba a ir a la migración ¿por qué? porque si nos hubiéramos puesto en cada uno de los portales a empezar a revisar los contenidos uno a uno a modificar actualizar que si el enfoque de la forma de hablar que si estructurarlo la arquitectura árbol si lo hubiéramos hecho en estos 56 portales aunque solo hubiera sido un 20 o un 30% de ellos no hubiéramos llegado en la vida a cumplir el hito que estamos cumpliendo no hubiéramos llegado en la vida entonces uno de los habituales que es en el desarrollo en programación en gestión de proyectos es el ya que ya que estamos vamos a cambiar esto ya que estamos vamos a cambiar el otro ese tipo de cosas las hemos bloqueado desde el principio porque sabíamos que si estaban en los proyectos no íbamos a conseguirlas sí que es cierto que se han cambiado secciones o se han cambiado documentos de productos o de información que oye pues al final son proyectos vivos son portales vivos y que están cambiando un cambio constante ese tipo de cosas pues sí se tienen en cuenta pero claro no podemos dejar que los ya que fastidiarán el resto de los proyectos y nos penalizarán no directamente ¿qué más? luego también ha habido migraciones paralelas también en riesgo de los proyectos también tenemos el tema de migración de aplicaciones no solamente nosotros nos encargábamos de la parte de la de la migración de la aplicación directamente las aplicaciones del portal pero es que paralelamente había aplicaciones dentro de esos portales que se han tenido que emigrar entonces ahí hay un conexión también entre diferentes proyectos en paralelo que en algún momento tienen que coincidir y salir ambos a la vez y publicar los portales eso también es otra parte y luego como no un riesgo que lo sabíamos es que todo esto más o menos empezó el año pasado a mediados en junio y claro vas publicando nuevos portales a producción con los nuevos wordpress y vas dejando los del CMS antiguo y según vas avanzando vas detectando nuevas necesidades que te pide negocio nuevos componentes oye que hacemos porque sabes que se van haciendo y demás vas aprendiendo de ciertas cosas que tienes que cambiar pues todas esas informaciones todo eso te va dando un feedback durante el proyecto y gracias al equipo que está encargado de ello de marca y demás de soporte a negocio también que se cargan de esa parte de ir conociendo ese feedback y retroalimentando es decir las plantillas que nosotros teníamos definidas o el diseño inicial que teníamos a primeros de 2020 más o menos ese diseño ha ido evolucionando durante este tiempo entonces todos esos cambios nosotros también los hemos tenido en cuenta a la hora de ir implementando y implementando las mejoras diferentes en el proyecto y luego que más tema de la planificación una de las cosas también importantes a la hora de planificar un proyecto es el tema de los procesos así que esto sí que es una parte muy importante y así lo veo yo la parte de los procesos y es analizar los procesos que hay para realizar en la migración nosotros hemos tenido suerte entre comillas al final porque una de las las labores que hicimos o que tuvimos suerte queríamos haber empezado las migraciones muy al principio empezar con un montón de migraciones al principio pero nos fue ayudando no empezar de golpe con todas las migraciones eso es un consejo aquí que os transmito es no empecéis de golpe con todas las migraciones si tenéis un montón de migraciones de portales no vayáis todas al inicio a empezar a hacer las migraciones empezarlas paulatinamente ¿por qué? porque eso por ejemplo nos ha permitido ir conociendo todos los procesos de la migración ir anotando todos los procesos de la migración ¿y qué nos permite eso? pues fallar menos cometer menos errores al final en esto lo que intentamos es cometer menos errores porque cuanto menos errores cometas en los proyectos menos cagadas menos cosas te vas a comer más adelante cuando estés gestionando el proyecto o cuando publiques el portal entonces en ese sentido como fuimos paulatinamente con la migración de diferentes portales lo que hicimos haciendo una tarea aquí con una compañera hicimos una tarea de repasar todos los pasos que había directamente para realizar la migración todos los pasos los fuimos anotando y luego bueno luego comentaré el tema de herramientas y demás que encontré yo y ahí nos dejamos ahí una tarjeta entre ellos con 50 pasos que sí o sí había que dar en la migración de los portales nos apuntamos desde la estimación de coste desde la planificación desde enviar un correo a negocio desde revisar el portal desde enviar la documentación desde pedir las antiguas redirecciones desde hablar con el TEL local para tener constancia de quién era TEL local en ese momento con el que habría que hablar más adelante de informar de la gestión del proyecto todo ese tipo de cosas de todos los pasos que se han dado lo fuimos anotando para llevar un control de esos procesos para irlo mejorando luego más adelante sí que también nosotros teníamos ciertos procesos internos que también teníamos que mejorar como os decía nosotros no solamente nos hemos dedicado en equipos portales solamente a la migración de estos portales sino que aparte con su portanegocio con evolutivos con incidencias con creación de formularios etc entonces en ese sentido una cosa importante también ha sido es el tema de estos procesos de definir prioridades había que definir también las prioridades a la hora de estar trabajando porque sabíamos que la avalancha de trabajo que podían ir podía ser muy grande y así ha sido no os lo niego pero hoy es muy importante el tema de poder priorizarnos realmente la información directamente de qué era lo más prioritario o qué era lo menos prioritario directamente según íbamos avanzando los días y demás entonces había ciertas prioridades para nuestra prioridad como siempre puede ser cualquier insiste que haya en producción y la siguiente prioridad sí o sí que había en nuestras tareas diarias era la migración entonces en función de las casuísticas al día que tuvieras pues tenías que mirar estas prioridades para saber qué era más prioritario de hacer ese día o qué no era prioritario directamente y qué más comentaros aquí de la parte de procesos poco más aquí que comentaros luego un poquito más avanzando la parte de herramientas qué herramientas hemos usado cosas importantes que hemos tenido aquí para la parte de reacción del portal por supuesto nosotros teníamos una especie de wiki donde ciertos procesos internos que teníamos que realizar en portales con fundación de plugin o cosas aparte teníamos una especie de wiki wiki bueno una wiki por favor eran wordpress como no tenemos un wordpress donde tenemos ahí todo informatizado todo documentado los procesos que hemos seguido en estas migraciones entonces configuraciones especiales y demás pues ahí estaban algún proceso que era un poco más complicado ahí teníamos los pantallazos para que para que en algún entogado que tuviéramos algún tipo de duda pudiéramos acudir ahí y revisarlo porque al final tener en cuenta que es durante un periodo largo de tiempo entonces todo esto es importante tenerlo luego documentado también otra de las cosas que teníamos importantes según iba entrando gente al equipo que ha ido entrando y hemos ido grabando estas sesiones de introducción de cómo se hace la migración nuestro proceso que damos proceso de vitaminado de wordpress todas estas configuraciones que hacemos a medida y demás que son especiales que tenemos que hacer nosotros directamente cuando hemos hecho la migración pues nosotros nos hemos grabado dando esa formación y lo hemos tenido de consulta luego nos ha servido hasta a mí mismo en algún momento que no me ha acordado un proceso de ir a ese vídeo a ese vídeo que estuvimos grabando y poder ver cómo se hacía el proceso directamente cosas útiles luego herramientas más que hemos utilizado por ejemplo Trello como os comentaba inicialmente es una herramienta que hemos utilizado muy fácilmente es una herramienta sencilla y sobre todo nos permitía en una vista global directamente teníamos una tarjeta por cada uno de los proyectos una tarjeta estaba asignada a un jefe o una jefa de proyecto y ahí teníamos por efecto una plantilla con los 50 checklists como decía al principio los 50 elementos perdón los 50 elementos que tenías que hacer sí o sí para la migración entonces si en algún momento alguien se ponía enfermo de baja o lo que fuera directamente ibas a la tarjeta veías en qué paso estaba y continuas a partir de ahí no había problema de oye que si aquí temporalmente había estado enfermo o lo que fuera pues básicamente ibas ahí y lo revisabas antes de continuar con el seguimiento del proyecto otra herramienta que también que hemos podido utilizar y que nos ha ayudado muchísimo Slack la verdad que nos ha permitido sobre todo al inicio del proyecto el tema de tener diferentes canales cada uno de ellos por cada una de las entidades o portales a migrar tener la información segmentada en cada uno de ellos nos ha permitido bastante agilidad ahora ya más adelante hace unos meses nos hemos migrado a Team y al final también estamos muy contentos porque tenemos nuestro equipo de Team tenemos ahí también nuestros canales separados por diferentes perdón por diferentes entidades y la verdad que con ese sentido nos ha ayudado bastante luego también otras herramientas que por ejemplo hemos utilizado mucho OneDrive también la hemos utilizado para compartir vídeos de información convertir manuales subida de ficheros etc lo hemos utilizado bastante aquí en este proyecto y luego una herramienta y yo creo que la herramienta en este caso la utilizamos Excel porque nos resultó bastante cómoda pero ten en cuenta que cuando están migrando 56 portales en una empresa tan grande en una corporación grande otra cosa no pero el seguimiento de estos proyectos lo vas a tener al día a día ya sea por un lado por un área por otra área te van a estar preguntando oye en qué estado está este proyecto cuándo sale este proyecto cuándo sale la fecha en qué estado está qué cosa nueva hay qué no hay quién lo está haciendo cuánto es el coste etc entonces ahí en este sentido nosotros nos quedamos un pequeño vamos a llamarle dashboard en un Excel donde teníamos la información de todos los proyectos y venía información de cada uno de ellos fechas estado en el que estaba entonces cuando alguien venía a pedir información simplemente era ir al Excel y buscarlo no tenías que consultar entre las 11 personas del equipo consultar en qué estado estaba cada proyecto y vas a ir directamente a esa documentación y veas que estaba más o menos actualizada y directamente veías el dato y vale hasta ahí más o menos hemos visto la parte de proceso la parte de herramientas y ahora vamos a entrar un poquito más a detalle en la parte de migración directamente del portal la parte de migración es al final la parte más importante nosotros aquí una cosa importante que hicimos fue hablar con fue de gestionar la parte de contribución aislarla entre comillas dejamos una persona que fuera la persona que se encargara del equipo de contribución y en el equipo de contribución se ha hablado antes de 11 personas del equipo de portales pero es que el equipo de contribución eran 8 personas que han estado en el proyecto día sí día también contribuyendo estos portales eran 8 personas y estaba una persona por ella por encima de ellos para coordinarlo en función de carga de trabajo ha ido balanceando a un proyecto a otro para que ese equipo se encargara y ese equipo que ha estado rodado que conocía las plantillas conocía todo al detalle y sabía en todo momento lo que tenía lo tenían que hacer en función de los componentes le preguntaba a la compañera para esta charla que era lo más importante para ella para realizar la migración y una de las cosas importantes que me comentaba era la parte del análisis antes de ponerse a hacer la migración era revisar los componentes que tenías un sitio los componentes que tenías en otro directamente revisarlo revisarlo directamente para saber que este componente que tenías en la antigua plantilla ahora iba a ser este otro y también os digo en este proceso de análisis en algunas ocasiones han salido componentes que no habíamos detectado que había que desarrollar entonces el análisis es importante luego más cosas así importantes que comentar la parte de imágenes las imágenes que teníamos eran imágenes que ya no eran factibles con el diseño antiguo que teníamos ha habido que coger nuevas imágenes nuevos tamaños adaptar al nuevo diseño entonces las imágenes ha habido que tirarlas a la basura y crear unas nuevas aquí un tema importante que se hizo hace poquito que eran algunas imágenes las hemos dejado con el nombre antiguo directamente y lo que hemos hecho es como a veces no va a la par lo que es la generación de imágenes con directamente con la contribución de las mismas imágenes porque no estaban cuando el equipo de contribución estaba haciendo por lo que se hizo ahí idea aquí de una compañera era de directamente esas imágenes directamente reutilizarlas utilizarlas como está con el tamaño que estaba que se vea mal directamente en el portal con un nombre concreto del fichero y generar nuevas imágenes con el mismo nombre entonces ¿qué se hacía? que el equipo de contribución contribuía al portal con las imágenes feas pero cuando las nuevas imágenes eran generadas se hacían que se generaban con el mismo nombre que tenía el anterior portal simplemente la machacabas utilizas el típico plugin de miniaturas para que renderice todo y ya tenías todas las imágenes del portal correctamente sin tener que ir página por página otra vez estableciendo las imágenes nuevas más cosas importantes de la parte de la migración la parte de analítica cuando cambias un portal entero en la versión antigua mejor en un enlace o en un botón ahora se ha cambiado botón o enlace los contenidos han bailado el sitio los clases o identificadores son completamente diferentes pues ese trabajo también por parte de analítica de revisar los portales y optimizarlo todo y luego como no la parte súper importante la parte de redirecciones esa nunca la olvidéis si migráis un portal que estáis teniendo un patrón de urls y lo migráis a otro patrón diferente de urls tiene que haber consonancia entre la url antigua y la url nueva consonancia me refiero configurar redirecciones 301 de una url antigua a una url nueva pues aquí ese proceso bastante labores lo digo sinceramente en ese sentido en alguno de los portales ha habido que hacerlo y luego como no y luego hay una fase final que es un poco fatídica que es la parte de negocio que lo valide e intentar que no haya muchos ya que cuando se ponen a validar el portal y que no haya muchos ya que no y luego como no también darle formación a los equipos que van a contribuir más adelante que son de las entidades de los portales que vayan a que vayan con la formación y tengan formación de cómo se contribuye ahora con las nuevas plantillas y deje vale ¿qué más comento por aquí? luego tengo aquí parte la parte del kit del éxito que es al final yo creo que tengo una parte siempre chula que me gusta la parte de charlas en la parte de charla que son los diferentes plugins que hemos utilizado por detrás de esta migración ya has comentado inicialmente que utilizamos Divi como builder directamente así plugin así más destacado por ejemplo auto-optimize lo estamos utilizando con Tafor 7 un clásico también lo utilizamos el custom post type UI también lo utilizamos ¿qué más? para el tema de multilinguage web ML también lo usamos activilog el role editor pro también lo usamos en algún momento tabletpress que lo tenéis en el repositorio el header folder code UI me parece code manager si mal no recuerdo el nombre también lo hemos utilizado que es para meter inyectar código en diferentes zonas y clásicos como por ejemplo yo aseo lo hemos utilizado como comentaba anteriormente y WPML también para el tema de multidioma también una parte deseando el tema de multidioma que en un momento aquí en wordpress esté metido directamente en el core ese más o menos ese es el kit que hemos utilizado básicamente para esto y también bueno también es cierto importante otro plugin importante que hemos utilizado ha sido imagify imagify es un compresor de imágenes no os podéis imaginar antiguamente con el telegestor cualquiera podía subir cualquier imágenes no sé vosotros pero yo me he encontrado nos hemos encontrado alguna vez en el equipo imágenes de varios megas directamente arriba directamente subidas varios megas una imagen en la home te llama negocio y te dice oye va por talento y es que tienes una imagen de 2 megas subida de x píxeles directamente y con el magify y con el tema de wordpress que te hacen los recortes de imágenes etc pues ese tipo de cosas pues por lo menos está pasando y luego un plugin que yo creo que sinceramente a todo el equipo nos impresionó la potencia es permalink manager pro es un plugin muy potente para el tema de cambio de urls para los amantes de seo yo lo conocía gracias a través del club de sabandiger y me pareció un plugin súper potente y nos ha ayudado muchísimo para mejorar el seo de las urls que tienes anteriormente antiguamente había que hacer ciertos chanchullos para ciertas urls y con este plugin la verdad que me ha mejorado muchísimo esa construcción o facilitando la parte del seo directamente y bueno estoy llegando aquí al final ya de la charla un poquito aquí de resumen quería haceros importante el tema del cambio el cambio cuando llegue al momento del cambio habrá gente que se oponga a él y hay que buscar la facilidad hay que buscar los beneficios del cambio y buscar el por qué cambiar hay que saber por qué vas a cambiar y a qué vas a cambiar en función del por qué tendrás diferentes opciones nuestra opción fue fácil fue fuerza entre comillas se tardaron meses en conseguirlo pero fue wordpress como nos he comentado de las bondades de wordpress la segunda punto más importante yo creo que es la parte del equipo sin el equipo no se hubiera podido realizar esta migración sinceramente un equipazo que ha habido detrás no se hubiera podido realizar migración se llegó a analizar o a valorar hacer automizaciones de migración subcontratar etc la parte de ese tipo de cosas menos mal que se fueron dejartando y finalmente se ha contado con personas directamente del equipo directamente que han sido los que lo han hecho y luego la planificación una cosa importante la planificación saber que las fechas no se tienen que cumplir siempre y ser flexibles en la fecha y tener en este caso que ha sido un montón de portales flexibilidad a la hora de mover los portales luego el tema de los procesos también yo creo es uno de los puntos más destacados el tema de conocer los procesos que vas a realizar durante la migración para hacer el guía el ítem el seguimiento cuál vas haciendo cuál no ir siguiendo el paso a paso y evitar cualquier problema reducir riesgos la parte de migración que os he contado un poco por encima luego si queréis ya en la parte de zoom podemos entrar un poquito más en detalle pero bueno no voy a entreteneros mucho más así que nada quería dar aquí aprovechar el momento este para dar primero las gracias a la Workam al equipazo de Workam por el ventazo que está siendo esto gracias también a los que estéis viendo el directo muchísimas gracias a los que estéis viendo el directo y en diferido mil gracias a mi querida esposa que lo tengo ahí en el fondo en el salón lo estarán viendo ahora con el móvil la pequeña no ha entrado por aquí sinceramente iba a entrar corriendo en algún momento en el directo y como no gracias al equipazo de Mafre que ha estado detrás para conseguir esta migración nos quedan a día de hoy 13 portales por migrar de los 56 mil gracias tanto al equipo de marca al equipo de CND al equipo de portales a las diferentes entidades de Mafre al equipo de todo el equipo que ha estado detrás al área digital que ha estado aquí sumándonos uno a uno y de verdad muchísimas gracias a todos se me pierde un poco la piel de gallina ahora mismo porque sé que el esfuerzo ha sido brutal de verdad este año ha sido el año pasado fue horrible la cosa que hemos encontrado con el tema de pandemia este año ha sido un poco más normal pero joder ha sido muy duro y yo de verdad os lo agradezco desde aquí me está entrando la grimía y todo os lo agradezco muchísimo a todos también a mi familia oye pues habernos acompañado y habernos ayudado a llegar hasta donde estamos llegando con este hito y la verdad que es un hito increíble sinceramente y poquito más ya presentarme un poco más y que me conozcáis un poquito más mis prioridades en la vida y hoy tenéis la vida en las redes sociales en Twitter en Twitter en Instagram me tenéis en familia como decía mil gracias a ellos siempre 24 por 7 con mi esposa y con mis peques soy el responsable del equipo de portales de Mafrex también como decía antes Luis Miguel soy el coordinador de la mitad de WordPress de Grignón junto a Fernando que ayer no se lo viste pero ya tenemos ahí pensado una hackatón para el año que viene así que cualquiera que esté en Madrid o alrededor iros apuntando a la mitad de Grignón para el año que viene hacer un super eventazo y como no soy un member del club de Sabandijer que estoy encantado y súper orgulloso de ser Sabandijer de un club de la casa del hacer encima patrocinadores otra vez más un día un año más de la WordCamp y por favor ya habéis visto que la charla ha aparecido aquí imágenes de The Walking Dead que cumple el aniversario este año ya es su temporada final de The Walking Dead la serie continúa y junto a mi esposa tenemos una comunidad que se llama Todo de Zombie en el cual estamos en todas las redes sociales tenemos un podcast sobre zombies y apocalipsis y como no también tenemos un grupo de Telegram que os animo a cualquier amante del género apocalíptico de zombie que se una al grupo de Telegram y poquito más que contar de la charla muchísimas gracias Muchas gracias a ti David ha sido súper interesante y hablando de Walking Dead yo estoy cabreado porque dividen la última temporada en dos partes la emiten en dos partes siempre hacen corte siempre de corte realmente al final creo que son como tres partes pero bueno al final se agradece que por lo menos den un final a la serie y bueno el último bloque de temporada ha sido muy bueno por lo menos para para mí me ha gustado mucho Sí, a mí también A ver tenemos algunas preguntas por aquí Sí, tenemos tiempo de hacer un par de preguntas Sí, hidrátate A ver aquí nos preguntan ¿cuánta gente ha podido participar directamente en toda la migración? Me imagino que como has hablado de que primero 8 luego 11 pero además 8 más de otro equipo en total ¿cuánta gente sería? Pues mira directamente directamente con lo que ha sido la parte de plantilla diseño migración mínimo estaremos hablando directamente de entorno entre proveedores y demás de gente de desarrollo mínimo unas 40 personas 50 personas mínimo pero teniendo en cuenta que luego son 56 portales que son de diferentes países e entidades al final cada entidad de negocio ha tenido que estar emblocuda en el desarrollo más subite local entonces posiblemente podríamos estar hablando de entorno a 150 personas mínimo directamente relacionadas con el proyecto de migración muy bien a ver tenemos una pregunta aquí Marcos Ortiz nos pregunta ¿cómo se llamaba el plugin para hacer las páginas estáticas? Sí simple y estático buenísimo el plugin el plugin muy bueno nosotros como les decía lo utilizamos para una pequeña POC sí que es cierto que por el volumen de nuestros portales al final era un plugin entre comillas que nos hacía lento la parte esta nosotros tuvimos que hacer un desarrollo muy a medida y demás para no para evolucionarlo sino directamente hacer un plugin diferente a este pero para un portal pequeñito la verdad que le veo un potencial enorme lo único de este tipo de plugin tener en cuenta todo lo que es dinamismo etc no te va a funcionar entonces las típicas llamadas hayas que haya un componente o un plugin ese tipo de cosas te puedes tener problemas ¿no? muy bien tenemos a ver si podemos hacer la última pregunta ¿cuál sería la principal recomendación para otras personas que vayan a realizar una migración tan grande? que no lo hagan que no lo hagan no, no ahora fue una broma fue una broma aquí es lo que comentaba la primera recomendación es primero elegir a qué quiere decir la migración y tener muy claro lo de hecho el tema de fechas las fechas muchas veces la migración no se pueden cumplir y un equipo de verdad el equipazo ahí por parte lo decía muy en serio y lo digo completamente abierto aquí en canal si no hubiera sido por el equipo que estaba atrás yo os lo digo que no se hubiera sido posible entonces dependiendo también la envergadura de la migración que hay que contar un equipo bastante grande porque al final oye no simplemente si simplemente de casa de migración puedes ir con un equipo más pequeño que en nuestro caso que no hubiera suficiente migración sino más tareas durante el día es complicado la verdad vale la última Babel Infinito pregunta cómo se llama el podcast de zombies el podcast de zombies que lo tenéis en todas las en todas las redes en todas las plataformas de podcast se llama todo de zombies y mil gracias a ella ajeno al tiempo que supongo que es el que ha hecho la pregunta muy bien pues muchísimas gracias David encantado de haberte escuchado esta experiencia esta odisea diría yo casi casi y bueno si queréis hablar con él un rato y seguir haciéndole preguntas inmediatamente pasará a Zoom y allí le encontraréis muchas gracias David hasta la próxima a vosotros hasta luego vosotras chao gracias ahora haremos un descanso de unos 10 minutos hasta las hasta las 19.20 en donde continuaremos con las ponencias y podéis ahora mismo ir a buscaros un café un zumo un té o una cerveza o lo que queráis y comer unas palomitas unas patatas fritas un bocadillo o lo que os apetezca hasta pronto hasta ahora